El Instituto Nacional Electoral vigilará que se cumpla la paridad de género en el proceso electoral 2017-2018, afirmó el consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianelo. Al participar en la décima sesión ordinaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, el titular del INE lamentó que la presencia de mujeres precandidatas sea desigual, tanto con el número de mujeres participando como precandidatas, como con el tema de género en la agenda política. Córdoba Vianelo mencionó que el próximo 29 de marzo vence el plazo para el registro definitivo de candidatas y candidatos y el INE estará vigilante de que se cumpla con la paridad de género en la designación de candidaturas de partidos políticos, así como a cualquier episodio de violencia política contra las mujeres. En este marco, el funcionario condenó que la definición de precandidaturas en el cargo de representación política de mayor relevancia del país, en la competencia interna de partidos y coaliciones, como la vía independiente, estuviera dominada por hombres. Para la presidencia de la República dijo, en total fueron nueve candidatos hombres de partidos y coaliciones, mientras que por la vía independiente, de las 48 personas que están todavía en activo en el proceso de recolección de firmas, el 48% corresponde a hombres y el 12% a mujeres. El consejero presidente del INE agregó que para las nueve gubernaturas incluyendo la jefatura de gobierno, de las 43 precandidaturas, el 86% corresponde a hombres y el 14% a mujeres. La única entidad que sale de este parámetro es la Ciudad de México, pues de los nueve registros, el 55% son mujeres y el 45% son hombres. Naughty Mix ¿Qué pasa? — — ¡Gracias!